Cuando comes comida chatarra, lo haces con tu permiso. O sea, te das permiso a ti misma de comer comida chatarra o te la comes sintiéndote culpable. ¿Cómo aprender a no reprimirme? Y cuando nos vamos soltando no vemos cambios. Esto es una súper buena pregunta. Yo estaba platicando con una alumna de El Arte de Amar Tu Cuerpo. Y después ella me decía que tenía muchos atracones. Y tenía como, pues varias veces a la semana comía comida chatarra, pero comía comida chatarra cuando ya no se podía aguantar. Entonces le preguntaba yo, a ver, cuando comes comida chatarra, ¿lo haces con tu permiso? O sea, ¿te das permiso a ti misma de comer comida chatarra o te la comes sintiéndote culpable? Y me dice, tal cual, me siento culpable. Me siento culpable y me siento como un fracaso. Le dije, ok, vale. Fíjense la tarea que le encargué. Esta es una persona que lleva muchos años de su vida a dieta, restringiéndose, controlando lo que come. Tiene muchas reglas estrictas acerca de la comida. Entonces, para ella el trabajo es relajarse y soltar esta rigidez con la comida. No tener tantas reglas tan estrictas con la comida. Entonces, la tarea que le encargué, le dije, ¿sabes qué? Todos los días de la semana te voy a dar de tarea que escojas algo de comida chatarra y que te lo comas. Pero hay un requisito. Te lo vas a comer despacio. Te lo vas a comer disfrutando. Te lo vas a comer de una forma totalmente consciente. No te lo vas a comer enfrente de la tele, ni enfrente del refri, ni enfrente del computador, ni del celular. Vas a tener una relación íntima con tu comida chatarra, tú y tu comida. Y lo vas a disfrutar. Y no te vas a sentir culpable. Vas a estar pensando que esta comida chatarra te nutre. Obviamente, para una persona que lleva años de su vida restringiéndose y que cree que todo le engorda, esto es un súper trabajo interior. Ese es el trabajo para ella. El que ella pueda normalizar y darse permiso de comer ciertas cosas. Ese es su trabajo. Obviamente, eso no se lo recomiendo a todo mundo. Esto va para personas que son muy rígidos con la comida y forma parte de su proceso de vida, de soltarse, de confiar, de soltar el control. Entonces, hay personas que cuando van soltando esta parte, no ven cambios en su cuerpo. Sin embargo, es importante que también seamos pacientes. Porque nuestras expectativas es que ya, ya empecé a trabajar esto y entonces ya trabajé eso. Entonces, ya tendría que haber muchos cambios en mi cuerpo. Es un proceso. Entonces, yo lo que les enseño es que nuestra relación con la comida y con el cuerpo es un reflejo de nuestra relación con la vida. Cuando yo ya quiero ver cambios, ya, 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 significa que no soy paciente. Y seguramente este comportamiento lo tengo en muchos otros aspectos de mi vida. No nada más con la comida o con mi proceso. Seguramente soy impaciente y tengo muchas expectativas en otras áreas de mi vida. Porque así como hago la comida, hago la vida. Entonces, el proceso, fíjense, va muchísimo más allá de cambiar nuestros hábitos con la comida. Es un proceso donde yo tengo que cambiar la forma en la que yo me relaciono con la vida. Y para eso tengo que conocerme. Y tengo que ver dónde están mis restricciones mentales. En dónde soy rígida o rígido. O dónde soy demasiado permisivo. Si soy demasiado permisivo con todo y no me comprometo, mi trabajo va a ser comprometerme. Y ser, a lo mejor, un poco más estricto conmigo. Pero si soy demasiado estricto, el trabajo es soltar. Porque si yo todavía no estoy viendo cambios en mi cuerpo, pero estoy viendo cambios en mi interior, entonces sí estoy viendo cambios. Solo que no estoy viendo los cambios que a lo mejor yo espero. Y eso tiene que ver con nuestro ego, con nuestras expectativas. O sea, la vida te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Nomás que eso nunca nos lo enseñan. Ah, no, yo quiero bajar tantos kilos ya. Eso es lo que tú quieres, pero a lo mejor eso no es lo que tú necesitas. Y a lo mejor eso no te va a hacer feliz. Lo que te va a hacer feliz a lo mejor no es ver cambios en tu cuerpo, sino ver cambios en tu mentalidad.